Yo soy la Lore, soy fundadora de Cabrita Alegre. Y yo soy la Caro y hago de todo en Cabrita Alegre y ahora redes sociales. En Cabrita Alegre hacemos más de 40 productos con leche de cabra con un enfoque saludable e innovador. Partí haciendo productos en base a leche de cabra porque hice mi tesis en leche de cabra, pero lo que más me interesó, más allá de un producto gourmet, era que la leche de cabra la usaban mucho las personas que tenían alergia alimentaria. Este año tuvimos la posibilidad de abrir una tienda en Santiago después de mucho tiempo y un día estaba atendiendo y llegó Oski a la tienda. Entonces no desaproveché mi oportunidad y le dije, te admiro mucho, podemos hablar. Y me dijo, vamos a hablar y estuvimos una hora hablando en el parque del frente. Me di cuenta que en realidad mi commerce estaba pésimo, no le estaba dando el valor que tenía que darle y que en realidad para mí era como tiendas físicas, clientes mayoristas y la página web lo que quedara. O sea, si alguien quería comprar, perfecto como una opción para el cliente, pero no una opción para mí de crecimiento como negocio. Y ahí fue cuando me metí como en el mundo de haciéndola y descubrí que en realidad puedo llevar mi negocio a otro nivel. De hecho, yo siempre quise comprar uno de tus cursos y no lo hacía porque igual me parecían caros. Y la primera vez que compré un curso tuyo fue cuando lanzaste el de 27 dólares. Y yo dije, bueno, partamos por acá, veamos qué tal, qué tanto aporte, qué tanto valor y si necesito más, bueno, me empiezo a comprar los otros cursos. Pero a lo que voy yo que no estamos acostumbrados, sobre todo los emprendedores, a pagar por educarnos y que es una estupidez porque finalmente es una inversión donde los fundadores o los que estamos llevando la pyme tenemos que estar educados para saber para dónde ir, ¿cachai? ¿Qué metas fijarnos? Y eso te lo dan los cursos. Lo que a mí me llamó mucho la atención fue que se podía aprender de educación financiera. Que lata, que no se hable tanto de eso, que no seamos tan transparentes para hablarlo, que nos cueste, que nos sintamos ignorantes. Qué rico que Oscar hable de números, qué rico que transparente cosas, que transparente modelo y cosas que a veces otros emprendedores no lo hablan tanto. No voy a contar mi receta, no voy a contar mi clave del éxito. Y poder escucharlo y pensarlo y ponerse la posición. ¿Cuál es nuestra clave del éxito? ¿Cuál es nuestra receta? Nos empezamos a hacer preguntas. Nunca estuvo en mis planes, por ejemplo, pagar publicidad. Para mí era como, no, que sea orgánico, qué bacán. Otra equivocación tremenda. O sea, obvio ya, qué rico que pueda crecer de manera orgánica, pero imagínate que si creció así de manera orgánica, le echamos un poco de publicidad, de anuncios pagados, es fuego. A mí ahora, después de haber visto los cursos y todo, no me da miedo pagar por publicidad. Nos cambiamos de Cook Commerce a Shopify, que es un mundo completamente distinto, tiene otras aplicaciones, está todo centralizado. En un solo lugar, poder tener manejo de stock, manejo de inventario, conocer a los clientes, segmentarlos. Para mí es súper importante que no pensemos que las grandes empresas son las únicas que nos van a dar soluciones a nuestras vidas y que puede ser un emprendedor y puede ser una persona que le falta un poquito el empujoncito como un curso como este. El que te pueda dar una verdadera solución, el que va a hacer que tú tengas una mejor calidad de vida, el que tiene un propósito. Que esas personas nos podamos, se puedan educar más con este tipo de cursos, yo creo que es lo que hace los cambios a nivel social. Gracias. 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 Gracias.